Todo niño necesita una base. Una base en la que pueda apoyarse para aprovechar oportunidades y superar obstáculos. Porque este es el momento para preparar a un niño con lo que necesita para su viaje hacia el futuro. ¿Y a dónde va? Es a cualquier lugar que él decida. Boy Scouts of America. Preparados para el futuro. Boy Scouts of America.